El pueblo Aymara del Sol y las Llamas En un pueblito llamado Yinti, los niños y niñas jugaban con las Llamas y Cuyi Así mientras se distraía, Rita la Llama Juguetona se alejó y quedó sola Entonces Anu, el guardián de las Llamas, le gritó a Rita Rita, ten cuidado, regresa que detrás de ti hay dos zorros Los niños y niñas cuando vieron a los zorros corren tras Rita Salieron asustados hacia sus casas porque Rita gritaba desesperada ¡Ayuda, ayuda, socorro! ¡Abuela, la abuela! La abuela que estaba sembrando maíz y quinoa Enseguida corrieron hacia Rita para espantar a los dos zorros ¡Salgan zorros traviesos y astutos! ¡Devuélvanse al desierto y no molesten más! Rita regresó con las demás Llamas y en Yinti todos siguió en paz Los niños y niñas volvieron a jugar tranquilos en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!